50 años de un rayo de sol La canción la cantaban los famosos y superestars ¡Los Diablos! La 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 ¡Arriba! Un rayo de sol, oh 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 Me trajo tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 A mi corazón, oh 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 Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Y así lo ve Venga, 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 ¿cómo se baila esto? Y quiero ser la censura Dentro de ti siempre estar La censura, la censura entre oraciones Tu alegría y felicidad Me decía al oído que la censura os quería quitar esa canción Dentro de ti siempre estar Esto lo quería censurar, ¿no? Bueno, que te lo diga el compositor Bueno, piensa una cosa Bueno, buenas noches, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Agustín Amador, un aplauso para ellos En septiembre, hace 50 años En septiembre Estábamos grabando una serie de canciones Entre las que estaba en un rayo de sol Y claro, en esa época La censura era fuerte Y entonces había algunas frases Que siempre todo pasaba por la censura Que había que cambiarlas Pero casualmente y para mi sorpresa Algunas palabras escritas Naturalmente yo las escribía en blanco No pensando en nada Se llama blanco de apellido En blanco El sentido se le podía dar de otra mano Pero no hubo ningún problema Está Marga al otro lado Una noche loca Ella una noche loca con él Con Alejandro Y tú con Nube de María Esto es un matrimonio moderno ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Adelante Amador Que no te he dejado terminar No, ya está Solamente era eso Que hace Ahora está Hace 50 años Estábamos grabando Y la canción Nosotros la queríamos Que Queríamos que Emila sacara enseguida Porque era el disco Para luego hacer bolos en el verano Ansias de De chavalito Con muy buen criterio Pues la compañía Y Tony Ronald Pues pensaron Que eso tenía que Guardarse Para abrir Después de Eurovisión Que era muy famoso Casi todas las compañías Discográficas En los años 70 80 Casi todas Esperaban Los éxitos de Eurovisión A nosotros nos pidió El Radio Sol Con el famoso tema De Julio Lesias No nos lo perdonará jamás Con cariño Gwendoline Jodimos Porque fueron Con seis meses Número uno En todas las listas Nacionales E internacionales Creo que ya lo he contado Alguna vez En algunos pasillos De televisión Si nos cruzábamos Con Julio Pues siempre hacía La broma De que Ni habéis Chapado el tema ¿No Gwendoline? Porque el número uno Fue indiscutiblemente El Radio Sol 50 años Como ha contado Amado Que ya estaba grabada Pero estaba en la nevera Guardadita Porque la pensaban sacar Después de Eurovisión De Emi Que era Congratulation De Cliff Richard Todo cuadra La historia Si os vais A Menos Whiskypedia Que miente más Que Pinocho Y muchos dicen ¿Quién es Pinocho? Pues en Cuba dicen Pinocho ¿Por los años que te colocan Igual? Mienten No No Mienten Porque me colocan Compañeros Que no están Que jamás han estado Que Hicimos la formación Con otro grupo Que es Fórmula Vinta Resulta que Quien lo forma Son ellos Cuando no existían O sea Hay ciertas barbaridades Que si tú te pones En Whiskypedia Yo le llamo Whiskypedia Porque es un cachondeo Te puedes poner tú Y te puedes incorporar Que has estado Dentro de la formación De los diablos Vaya manos A otro lado Pero que es cierto Mienten más Que Whiskypedia Ya lo he dicho todo Como no me van a censurar No pasa nada Ahí te escribe todo el mundo ¿Verdad José Manuel? Que este señor De aquí Del pelo blanco El Richard Gere El Richard Gere Español Aquí hay otro Él es de la compañía discográfica Donde nosotros los diablos Él juega todo En las plataformas digitales Y hoy nos ha dado Una buena sorpresa ¿Qué ha dicho José Manuel? Una alegría Que no la podemos comentar Porque igual que Amado Ha hablado Y ha comentado Cuando ya estaba la canción Nosotros realmente La vamos a estrenar El día 1 De enero Del 2020 Nos pillará en Valencia En una fiesta Muy especial Que será el estreno Este día 1 Real ya es 50 años Ahora Como referencia Por la gran amistad Que tenemos contigo Hemos querido dar la noticia De que ya estaba en la nevera Porque ya estaba grabada Y que el día 1 En Valencia La sala está por determinar aún Pero habrá muchas sorpresas Todo derivado a diablos Y a un rayo de sol Imaginaros ¡Hola! ¡Cuánto aplauso! ¡Arriba! ¡Nos vamos con el... ¡Todo! 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 ¡Va! 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 ¡Lá, la, 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 la... ¡Va! ¡Rápido! ¡Va! ¡Va! ¿Qué tal lo es, tal lo es, tal lo es, tal lo es? ¡Toni! Espera, se me ocurre una cosa. Ponte aquí. Afloja. No, no, tú arriba, tú abajo. Sí. Ponte un poco, una foto. Amado con pelo, amado con pelo. Mira, ¿qué os parece? Muchas gracias. ¡Un milagro! Con lo que me ha costado a mí también esta cabeza.